. Hoy vamos a jugar con Peña. Vamos a jugar con Desk, con Raptor, con Riex… Con Zorman más tarde. Jugaremos a Goldfeet. Hostia, no me acuerdo cómo coño iba esto. Con el click izquierdo… Ten el click izquierdo y ya está, tío. ¡Ojo! ¿Y esa skin de es? De loco. Diez pavos, ¿te suena? Me cago en tu puta madre, tío. ¡Ay, hoy, hoy! Hijo de la grandísima, tío. ¡Ay, diez pavetes! Casi nada, ¿eh? ¿Raptor? Y me caigo, joder. Sí, tío, baratito. Hostia, qué malos. ¡Buena, Rebo, buena! Ya casi lo tienes. Te caes. ¿Vas a meterla ahí? Hostia, qué malos. Hostia, qué malo. Toda la ventaja que llevaba la he perdido en un momento. Rebotan el ojo. Qué malo es, tío. Qué malo es. Pero si vas último, cállate. Qué malo eres. Lo mío tiene excusa, tú. Feliz 19. Mierda. No puede ser donde me ha quedado la pelota, tío. Tú eres un caballero que va al servicio, ¿vale? Exacto. Lo tuyo no tiene excusa, ¿vale? ¡No! Hostia, me he equivocado. Claro. O sea, gana el que menos puntos tiene, básicamente. Cuantos más golpes hagas, menos puntos tiene más. Lo pillo. Era al revés. Claro, claro. Claro, me acaba de fuquear la cabeza diciendo que el que más puntos tiene, gana. Mira, ¡guá de locos! Mira, mira. Ojo. A la primera, loco. Vámonos. Con la V, festeabas el mapa, ¿eh? Guá de locos. A la primera, tío. Qué buena. Mierda. Chunga, ¿eh? ¿Ojito? Ojito, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. ¡Ay, qué mala suerte, tío! ¡Oh! ¡Uy! Zuparla. ¿Sí? Va primero, Rebón. Me caigo en la hostia. ¡Voy primero! Soy buenísimo. Cállate, soy buenísimo. ¡Iba último el cabrón! ¡Mierda! ¡Venga, zuparla! Es justo debajo. Dale a la V. Me sirve. Ahí, mira. No me puto jodas, Tael. Vale, bien, bien. Me gusta, me sirve. No me puto jodas. Me sirve, dice. Me sirve, va al último. No me puto jodas, tío. Sigue recto, sigue recto. Por donde estoy… Ah, ya lo vio. Buah, tío. Empieza a temblar y a rezar también. Tío, joder. Ojo. ¿Dónde coño me he ido? ¡Hala! Hay que ir atrás, tú. Vale, hay que colocarla. Vale. ¡No, tío! ¡Hostia! Vale, vale, vale. Viren, tío. Adelantando, qué grande. Qué bueno es. Es su colega. Qué calidad, qué swing tiene para darle a la bola. ¿Qué hago en la hostia? Es esta puta mierda. ¡Esta mierda! Hostia, que tiene tutorial y todo, eh. ¿Qué es esto? Hasta luego. Venga, nos vemos, crack. Nos vemos de tu puta vida, Sonic. Perizo de mierda. Oye, hay que venir drogao de casa aquí para jugar. ¿O cómo? Aquí te droga ya directamente. Aquí te droga. Hay un puto Bugs Bunny, tío. Bueno, sí, eso es lo que más te llama a ti, tío. Hay un puto Bugs Bunny aquí, tío. Hay que venir drogao de casa para jugar a esto, eh. Ah, vale, que estoy expecteando. Vale, vale. Sí, yo también. No sé cómo… Vale, vale. No sé qué es. ¿Cómo? ¿Qué coño es esto, tío? Es entre esas antorchas, ahí va adelante. Ah, es el… Vale, vale, vale. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora te pones a volar… Creo que es esta mierda, tío. … a colocarte un poco. Te relajas, sacas el canítico… … y smoke a lot. ¿Qué es esta puta fumada, tío? ¡No! Ahí está, triple. Let's go. No, tío. ¡Toma! Nos vemos, nene. Nooo. Voy a dormir con epilepsia. Que no me lo has pasao. No te lo has pasao, Ramón. ¡¿Cómo que no?! Menos mal. ¡Lo tengo que volver a pasar, tío! ¿Qué cojones es ese espaldito, eh? Furbo, 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 furbo. No puedo, tengo furbo. ¿Esto qué coño es? Que no sé por dónde… Ah, vale, que no es por ahí. ¡Ojo! Que hay que ir por el otro. Pero ¿qué dices? Los cojones. Toma, hay que ir por el de arriba. Por la cuadra. Hay que marcar gol. Dale, dale. Marca, marca, marca. What? What? ¡Ojo! Mira, mira, que he marcado gol. What? ¿Eh? No entiendo nada, tío. ¿Y ahora? No sé, que lo sé. Este Sonic va fumadísimo, loco. ¡Mi madre! ¡Ay, me la para Sonic, tío! ¿Qué es esto? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Menos mal, este que me cago en sus muertos del Sonic, tío. No sé a quién he tirado. ¡Me lo paso, me lo paso! ¡Ah, hay que moverlo, hay que moverlo con el WSD! Sí, sí, sí. Con la A y la D solamente, creo. ¡Me lo paso! Hola, pero ¿por qué…? ¿Cojones? Hostia, macho. No me jodas. Mierda. No me jodas, tío. Espérate, espérate. Tres. Hostia, la Kelly, ¿a dónde me queda enganchao? ¿What? Me metí. Un chongo, tío. Pues ¿cómo volvo para atrás? A la R. ¡Toma! Me lo he pasao, me lo he pasao. Vale… Hola, alguien… ¿Qué? Por la cara, ¿sabes? ¿Qué? Estoy muy concentrado, no me perturbes. He ganado otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy primero. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué buen shitpost! ¡No, tío! Me fui a la verga. Hostia. Me pasé. No… Me bota muchísimo, ¿eh? Estoy, estoy. Hostia, hay que ir justo. Sí. ¿Dónde vas, fumao? Vale, vale, vale. ¿Cómo te lo has pasao, cabrón? Yo qué sé. Yo le doy pa'lante. Go… Oki. Buah. ¿No parece la canción de «yo quiero ser millonario» o qué? Es como un «quiero y no puedo», ¿eh? Hostia. Pero ¿qué coño hay que hacer aquí? ¿What? Alguien me ha tapao. Tú. Empújame, empújame. Dame un beso. ¡Uy, uy! Me ha pasado… ¡Toma! Qué cabrón. Me he colao. Chuparla. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Uy! Pasa. Hostia, ¿quién me ha empujao? ¡Hijo de la gran puta! Riex. Yo lo pasé. Hijo de puta, tío. No, y me quedo nada… Chuparla, que te jodan. ¡Equestrian! ¡Uy! ¡No! ¡El Mario con la tifo! ¿Qué cojones? Me estoy llevando. A mí también. Voy volando. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Ready, go. ¡Ah! ¡No! ¿Are you kidding? ¡No, la cabrón! ¡Qué heavy, ¿no? ¡No, el caballo! Sí, seguramente que lo está explicando el boss boni, nadie le hace caso. ¡De locos! ¡No se puede eso! ¡Ah! No, tío, me da el caballo ahora. Es más fácil de lo que cree. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Guay, yo aquí estoy, donete, eh. Vale. De Freddy. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh, vale, vale! Hay que quedarse abajo. Un momento que rebos… ¡Oh! ¡Qué grande! ¿Y ahora? Hay que ir al fondo. ¡No! ¡Enfrente, coño! ¡Ah, coño! ¡Madre mía! ¡Mato porro! Ah, vale, vale. ¡Joder, tío! Yo sí. ¡Qué hambre! ¡Me cago en la hostia, Ríez, tío! Tu vizas por las noches, eh. Era mi secreto. Soy jugador profesional de golf y en un torneo. ¿Qué se está fumada, tío? Joder… ¿Cómo voy a meter? ¡Un gol! Sí que puede, sí que puede. ¡Gol! ¡Dándole duro! Sí, sí. ¡Que no me lo cuenta! ¡Venga! ¡No me lo ha contado! A empezar… ¿Y si lo he metido? Me lo he justo en la esquinita. ¿Por qué en la esquinita? ¿Qué coño hablas? Vale, vale, vale. ¿Pero quién le ha metido…? ¿Qué coño? ¡No me la pién? ¡No me la pié Ness .